Ahora esto es muy interesante, en el Evangelio aparece solamente dos veces, dos veces, la palabra brasas. La primera cuando hace referencia a aquellas brasas alrededor de las cuales Pedro se estaba calentando cuando negó a Jesús tres veces. Y la segunda vez cuando hace referencia a las brasas que Jesús encendió para prepararle un desayuno a Pedro y tener una conversación que lo iba a redimir en su llamado. ¿Qué estaba intentando hacer Jesús? Lo que le encanta hacer, conectar los símbolos de nuestras mayores vergüenzas con los símbolos de nuestros mejores testimonios de gracia. Jesús es experto en tomar los símbolos de nuestras vergüenzas y convertirlos en los símbolos de nuestras historias de gracia. Le encanta hacer eso, le encanta tomar lo peor de lo peor de lo peor de nuestra vida. Aquellas vergüenzas que pensábamos que nos iban a destruir, que pensábamos que nos iban a marcar para siempre. Y Jesús dice, dame esa vergüenza, dame esa vergüenza y la voy a convertir en tu mejor testimonio. Gracias. 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 Gracias.